Continúa la Champion Cup de fútbol que se desarrolla en la cancha del Barrio Primero de Mayo. Gracias a Dios tenemos un muy buen desarrollo del campeonato, con una muy buena acogida de la comunidad Barranca Bermeja, que gracias a Dios se ha acercado a mirar el talento de los niños. Son dos categorías las que se disputan en la Champion, una de ellas la Sub-9. En la categoría Sub-9 tenemos 11 equipos, liderando la tabla general el Club 50 Anario, seguido por el Club Semillas, River y Oro Negro. Otra de las categorías es la Sub-11, con un importante número de equipos y así avanza la Cod. En la categoría Sub-11 está igualmente conformado por 11 equipos y la lidera el Club River Plate de Barranca Bermeja, seguido de Oro Negro y Alianza Petrolera. Muy buen nivel, gracias a Dios los equipos que están participando son equipos tradicionales de la ciudad de Barranca Bermeja. Esta será la programación para el fin de semana. Este fin de semana tendremos la programación el día domingo en la cancha del Primero de Mayo. Desde las 7 y media de la mañana comenzaremos con la categoría Sub-9 hasta mediodía y desde las 2 de la tarde empezaremos con la categoría Sub-11 más o menos hasta las 7 de la noche. Son clubes de Barranca Bermeja, los cuales participan en el torneo, que es organizado por un grupo de profesores de fútbol.